¡Hoy buenas Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí vamos en el día de hoy y vamos a jugar con Akali Llegó el día del terror, gente Llegó el día del bufo Que me acuerdo el bufo que le pusieron Que fue más regeneración de energía en la W Pero por si las dudas aquí lo vamos a terminar de ver Y sí, la W ahora restaura más energía Y aumenta la energía máxima O sea, esto... Cuidadito con Akali, eh Cuidadito con Akali que... No, no, no creo que sea muy... Uy, dios, trae estrategia ofensiva Me quería aplicar el daño Voy a tener que jugar defensivo porque, bueno, action, ya saben El early suele ser así Entonces no voy a poder darme el lujo de pelear mucho A lo mejor él intenta... Mira, es que va a intentar pokearme cada que me acerque un minion Y si lo intenta hacer, pues... Hasta que no tenga la W o algo Pues no me vale la pena Definitivamente Simplemente me vale más la pena que darme atrás Como siempre, traemos de runas Electrocutar Son las runas que vamos a utilizar Vamos acá Este está bien Vamos a ver Cuidado Bien Estamos bien Estamos cómodos, gente No nos estamos... Complicando ni nada Vamos a jugarle muy defensivo Tal vez el juego temprano Esperar nuestro nivel Y dejar que él solito Se adelante Y que pierda un poquito, ¿no? Bien Vamos para atrás Ah, está raro, ¿no? ¿Vieron que me pegó eso? Gastó flash Gastó flash No tiene flash, ¿eh? No tiene flash, Vi No tiene flash Así que este action Este action está free, ¿eh? Está free Literalmente este action está free aquí, ¿eh? Uf, cómo me jode Cuando los junglas no vienen a gankear líneas que literalmente están free Es que está free el tipo ¡Dios mío! No puede ser No puede ser estos junglas, gente Estos junglas que me tocan O sea, prefieres ir a gankear al Jhin Que al action que está sin flash Y sin vida Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo yo Action sin flash Sin vida Bajo torre Pues voy a ir por el gym Voy por el gym Porque, pues, sí, es así Es que No sé, no sé, gente Igual está bien No nos ha ido mal eso Vamos a comprarnos algo de vida Algo de daño Boticas Para movilidad Y eso Y, pues, ya estaría Siempre, gente Ver Cuando las líneas caleen Que tienen flash o no Yo ya sabía que iba a sufrir el early Porque es normal Action No flash Es normal Pero Pero Joder, amigo O sea, te están regalando la línea Tienes un free Free gun Totalmente Vamos acá Cuidado Bueno, me voy Voy a terminar de empujar esto Y tal vez busque rotación Uy, el trevin está muy low ¿Me puedo quedar este cangrejo? Si me lo puedo quedar, ¿eh? Porque la rotación a bot Se ve improbable Muy difícil Entonces es mejor Consigo este cangrejito Y me regreso a mi línea A farmear Porque la action va a rotar También Sí, ven Me regreso a mi línea Vamos para acá Uno Va el action para bot Guay, no No hicieron caso Yo se los avisé, ¿eh? Se los avisé Voy a empujar aquí ahora Por lo menos Para que pierda este farm Y ya consigo mi nivel Seis Bueno, bueno, bueno A ver ¿Lo puedo esperar? Uy, voy para allá Voy para bot Se ve buena la pelea Aquí en bot side, ¿eh? Se ve decente Esto es una doble Literalmente O sea, bien jugado esto Es una locura Lo que podemos llegar a hacer acá Buena Bueno Me pude haber sacado What? Oh, Dios mío Buena Buena, buena Entonces Probablemente Me convenga más Maxearme la W Ahora No lo sé No lo sé, gente No lo sé Ya veremos Vamos a seguirnos Armando el protocinturón Eso Y sigamos con esto Eh, a ver A Cali sí que se siente Un poco más fluida Porque como lo digo Imagínate que gracias a la W Ahora Eh, refineras En lugar de 80 A 100 Eh, y también Aumentas tu energía máxima Y además Eh, pues no sé O sea, lo veo Lo veo cómodo Lo veo cómodo Este bujito Eh Más mid Late game Tal vez Es que Ah, no sé Es complicado Es complicado Es complicado De analizar Mire, ya alcancé Al action Cuidado No sé dónde está El action Pero de nuevo Es como se juega Action En esas rotaciones Es como un pike mid Va a rotar Constantemente Y va a estar buscando En el juego Eh, donde intentar Aportar Yo también puedo Rotar e intentar Aportar por otros lados Pero Es como debe ser El trabajo de Aquí le estoy avisando A mis líneas A las líneas Tenemos todo Para pelear esto Uy, qué bueno Creven se adelantó Eh, ha cagado Qué bonita Para la línea Sí, por si no me lo llevaba Porque ¿Cómo reduce el daño? El amigo Con eso Echo flash Vamos para acá Vi, 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 vi Vamos, vi Tenían guardiado En serio No tengo ulti Y contra action Oh, van para allá Voy para allá Voy para la pelea Con Echo Bueno Me tengo que ir No No tengo para ganar Esta pelea De verdad Tiene tanto Oh, Dios mío ¿Cómo pega El action? ¿Me voy a intentar Quedar? No, mejor me voy La verdad no me conviene Me va a terminar Farmeando Además no está empujando Tan rápido Como me gustaría Vamos a comprarnos Algo más de AP Eh, uf ¿Se hicieron What? ¿Se hicieron doble en bot? Fue, perdí algo De experiencia Me duele cuando pierdo Experiencia Y así Y No, no Síguete como digo A ver Es normal que Vi se esté enfocando En la top 6 Porque Es un jet top Esta troll Eh Pero Vamos, vamos, vamos Bueno, ya le marqué a la Vi Pero la Vi no se ve Que quiere entrar Entonces No me conviene No sé qué planea Vi Mira dónde está La Vi estaba esperando En el arbusto Amigo, está en top El tipo Está ciego, eh Está ciego este tipo Está ciego Amigo, está ciego Ve al médico No tiene ulti Vamos Pero vamos Acá está el eco Vamos No amigo Esta Vi ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la cabeza? O sea ¿Qué le pasa a la Vi? Te lo juro Sí, la verdad Es que Es que Yo me quedo así ¿Qué está haciendo Vi? Me quedo un poco loco Ah, counter jungla Totalmente Buen timing Para counter jungla Bueno, bueno Gente Buena, buena Buena la Vi Vamos a ver Ya me voy de aquí Acá El eco Ya está la ulti Oh, la Vi No, me vendió Me acaba de vender De nuevo No sé Yo no voy a confiar en Villa Ya me voy a alargar No Te lo juro Cuidado Backchamp para bot Bueno Por lo menos El Atrox A ver Vamos bien en el juego Pero nuestro jungla Claramente no es main B No miro a man Eso es más que claro Pero oye A ver Me gustaría maxearme la W Para ver lo de los costes de energía Y eso Me la maxeo O incluso me convendrá Tavis este juego Probablemente Sí O algo de armadura Un Sonias Porque Necesitamos ir defensivos El Sonias normalmente Se Que recomienda el tercer ítem Con Akali Pero Es Eso Quiero ver Esto de la energía O sea El principal buffo Ha sido la W Akali no es una bomba Cobertura de humo Que extiende por 5 segundos La energía aumenta En 100 Mientras la cobertura Está activa O sea Que Mientras peleamos En la energía Estamos más fuertes Más OP Bastante más OP Uy Draven Acaba de tradear Con el Jin Como que Le quiere dar una oportunidad El Draven dijo Déjame ese Atrox Papá ¿Por qué juegan A The Carries En top? O sea Los que juegan Veintop Quintop Y eso En verdad ¿Qué les pasa por la cabeza? Mira aquí está este Tiene el eco Para acá Ay no me vendas No me vengas No me apliques La de la otra Ayúdame No me mató el otro Ay no pude ir Pero se lo farmeó Buena Buenísima Ay Llegó el action De la nada Gente No lo vi llegar No lo vi venir Esperaba que el action Saliera por acá Y el eco Pues con la ultimate Se alcanzó a curar Lo suficiente Es lo malo del eco Es un poco difícil De targetear Entonces sí Creo que sí me conviene Estar armadura Y sí Vamos a ir Las botas De hechicero También Pero vamos a armar Algo de armadura Porque este ítem Está bastante decente Ya que nos va dando Armadura Por cada unidad Que matamos Podemos llegar A conseguir hasta Quince Quince de armadura Solo con este ítem Armándolo Pues bien Entonces contra un action Que su daño Es a de Quince de armadura Y todo Ir farmeando Y todo Pues está decente Esta piola La mejora Yo no soy Manacali Ni nada Pero bueno Se me hace muy raro El terror Que esto va a generar En la gente O sea El meme Se invirtió Se volvió Se invirtió Y se volvió Canon de golpe Buena el pike Que buena El heraldo Lo que pega El heraldo Vamos a hacerlo Rápido Bueno Está bien Uy Nada Voy a empujar top Porque Estos son Es draven Y action Se van a escapar Tienen demasiada movilidad El yin creo que no El yin es malo O sea El yin si es como El troll del equipo enemigo La clásica gente Está Está jugando Otro juego Probablemente Y me llevo una torre Que es la primera No es la segunda Porque ya tiraron la de bot Segunda torre Nada despreciable este orito Vamos a empujar acá Uy se los farmearon Oye Cuidado Cuidado Muy mala pelea esa Si la ha jugado bien El equipo enemigo Va a comprarnos botes De hechicero Stopwatch Y vamos para allá Ahí te voy perro Ahí te voy Si la Si la continúas Que estoy seguro Que la ganamos Vamos 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 Buenísima Bien Uf Los slows Que me trague Oye Lo que pega La Jinx Con los cohetes Nada mal Nada mal Buena Buena esa Vamos a tirar ahora La Olu Para ver la cantidad De energía No lo sé Gente No lo sé A ver Voy a maxearme Esto O sea La energía Que te da Cali Como digo Yo no juego Mucho Cali Que te da No buen base Al nivel De estabilidad Al parecer No Si que va O sea Por ejemplo Es que ahorita Me fijaba en la energía Que tenía Y no me aparecía 300 Y ahora me aparecen Los 300 No sé si estaba Bugueada Nivel 1 O algo O no me di cuenta Pero ahora si me aparece El 300 de energía Porque la lanzaba Y decía Porque no me aumenta la energía Se supone que esto Te lo aumenta Pero no No sé si era un bug O algo Nivel 1 O algo Pero pues dice Que te lo aumenta 100 Y si Mira aquí Si me aparecen Los 300 Obviamente Mientras esta habilidad Este activa No es que tengas Que estar A huevo En la niebla Es mientras La habilidad Este funcionando Entonces Que pasa No No le pude pegar Es que ya me estaban Cazando todos O sea Ya estaban todos Ahí encima A ver Siguiente intent Puede ser la lumbre Sí Esto Algo Algo de vida Tanque Mal idea Haberme quedado ahí Porque se formaron a la Jinx Y no había nadie más Además Como molesta Brown Molesta muchísimo No me deja No me deja hacer nada Porque pone la Pone la pared Y automáticamente Me bloquea el daño Hubiera estado clean Eso que Se lo hubiera llevado Sí No sé Era dragón Probablemente Pero tampoco es como Que sea la gran cosa Oh tenemos Portales Para allá Vamos a bot Hay que defender Qué poquito enfriamiento Tienes con la ulti Va por la Jinx Se la farmearon O la A Porque Ay dios Vamos Vi por favor Haz algo Pégale Amigo Todo lo que bajé Pero es que Exactamente lo que digo Brown es el maldito problema Dos asistencias Vamos Buena Es que Brown es el problema Ahí Fácil Fácil Pude haberme hecho la triple Pero pega demasiado el action O sea El action y el eco Me pagaron muchísimo daño Uy buen cohete No me dio asistencia por la última Pero Está bien Está bien A ver Vamos a ver El aumento Extiende por 8.5 segundos 5.5 segundos O sea cada vez que la maxeas Aparte que sube tu velocidad de movimiento Extiende la duración de esta habilidad Entonces está fuerte Para maxearla Tal O sea no te voy a decir que es segundo Pero tiene su utilidad Buena Buena Me voy Adios Algo defensivo gente Imagínate yo Que no soy main Akali Que no la juego mucho Que me estoy feriando con ella Eso es lo que debería darte miedo Eso es lo que debería darte terror Que Akali Creo que la última vez que la jugué Fue hace Eh Que será Un año Probablemente Que la subí al canal No sé Si lleva algo De rato que la subí No sé si cuando salió este skin Pero si lleva muchísimo tiempo Entonces que yo me haya feriado Ya es algo eh Adios Ak-chan Dragón Heraldo tal vez Con ese Jin quiero pelear Se va a adelantar Tiene muy mal control de visión Vamos a pelearle al Draven Por lo menos Adios Jin Nadie te va a extrañar Varón Uy Ah Vaitea eso Bueno Voy a esperar Leco acá Hola Bueno 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 Me tenía que llevar algo Si ya voy para allá Que también tengo que farmear Ah pero es verdad Viene el Ak-chan Tienes toda la razón Adios 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 Voy al dragón Al varón Dragón le digo Está muy raro el dragón gente Lo han bufado Hola Me curo Por si hay pelea 300 de oro Muy buenos Me falta muy poquito oro Mira el Jin está Dando las nalgas Muy bueno Ya Llegó el punto de Akali Llegó el punto divertido El punto en el que da igual todo Además como Te aumenta la energía Puedes lanzarla De manera Que vas a poder Uno Bueno ya Se va a ver Esto no sé Se me hace que Es raro Es raro el bufo Porque puede ser algo O muy bueno para Akali O que la vamos a empezar a ver más De momento el win rate No está fuera de control Es el win rate normal Que tiene Akali Habrá que ver Cómo es que esto evoluciona Pero sí Un poco Molesto Pero bueno Los main Akali Estarán contentos Está bien Está divertida Es más jugable que antes No se le acaba la energía En dos segundos Como lo hacía Así que pues nada más gente Hasta aquí El video de hoy Video rapidito Tardecito Pero seguro Mañana hay otro video Por favor Quiero subir videos más tempranos Gente Pero estoy muy mal en horario Y pues Canal de Wallriff Directos y todo eso Que pasen por el directo Seguramente ahora estarán en directo Si quieren desvelarse Y todo eso Pues allá vamos a estar Ok Abrazo fuerte gente Cuídense Los quiero Y nos vemos En el próximo video Chao